Pero te compro esta gorra, mira, que te queda muy bien. Pasa por aquí. ¿Qué tal si te voy a conducir coches ingleses? Es complicado, ¿eh? ¿Tienes carnet de limusina? Pero, Miki, o sea, ni el día de las uvas voy a poder estar tranquilo con vosotros. Sí, muy bien. Eh, chofer, rapidito de la puerta al sol, venga, tirando. ¡Suerte con las uvas! Y devuelve la limusina antes de la una, que si no te cobran otro día, ¿eh? Queda muy poco para el 2017, ¿eh? Y Fran e Irene, ¿dónde están? ¿Habrán llegado a la puerta del sol? Vamos a conectar con ellos, ¿no? Venga, va. Fran, Irene, ¿cómo estáis? ¡Eh! ¡Ay, mírale! Sin gasolina, gracias, Miki, por dejarnos el depósito casi vacío del todo. Sí, por dejarnos congelados aquí. Bueno, lo único, tranquilos, porque Madrid parece, me suena. Lo único que, taxis, no hay, no pasan. No te preocupes, no os preocupéis. Yo llevo años dirigiendo equipos, soy un hombre de recursos, he analizado la situación y en dos minutos he encontrado ya un transporte alternativo, claro. Así que, vámonos, ¿vale? Vosotros seguís con el programa tranquilamente y nos vemos enseguida en la Puerta del Sol, ¿vale? No preocuparse por nosotros, hasta ahora. Gracias.